¿Qué pasa, bebé? Soy muy bebé, yo. No tengo ni una semana. Pobrecito. Mi amor. Tengo unas ganas de quedármelo. Pero no puedo. Trabajo todo el día. Viajo mucho y no podría tenerlo. Mi vida. Pero si conocen de alguien que pueda. O son ustedes que pueden hacerse cargo. Cuidarlo y darle amor. Mañana voy a dejar info. Mientras tanto le estoy haciendo de hogar de tránsito. Porque estos días tengo más libre. Entonces puedo cuidarlo. Pero bueno. Me improvisé. Esto. Para poder tenerlo. Aupa mientras cocino. Porque si no llora. Técnico. ¡Gracias!